Nos encontramos aquí frente a la entrada del asentamiento humano Huascata del Cerro Vecino. Aquí cerca a dos empresas que le dan vida a este distrito de Chaclacayo, como lo es la vieja papelera Atlas y la maltería Lima. Como ustedes pueden ver en nuestras imágenes, está lleno de basura. En este lugar anteriormente había un cerro de basura, pero se ha limpiado, pero personas inescrupulosas han vuelto a traer sus escombros y la basura también de desechos de construcción para arrojarlos en este lugar, como usted está viendo. Una imagen vale más que mil palabras. Anteriormente la gestión saliente había sembrado algunos arbolitos en este sector, pero no le habían dado el riego necesario para que estas plantas crezcan y se vean ya diferentes. Como ustedes pueden ver, aquí le han puesto las plantas y no hay ningún riego en este sector. Como ustedes pueden ver, están también llenos de basura. No ha habido una limpieza en este sector, más aún que en este sector es parte del recorrido de muchos camiones de empresas que están acantonados aquí en el distrito de Chaclacayo, sobre todo en la entrada, podemos decir la maltería Lima, también la vieja papelera Atlas, las cromas, como muchas empresas que hacen vida aquí. Ellos van a tomar este atajo de la salida para tomar la auxiliar y la polvadera es inmensa cuando los camiones hacen este recorrido. Vamos a ver con las cámaras el recorrido de este camión de una de las empresas, de un operador logístico, una empresa de alimentos aquí en la entrada de Chaclacayo y la polvadera pues que se ve es inmenso, no se puede ni ver si usted se acerca, no se puede ni ver ni distinguir lo que está pasando hacia el otro lado. Esta vía había sido propuesta por el alcalde saliente para que sea pavimentada, no se ha llegado a nada, como ustedes saben, ya el señor Campos Zologuren entregó su mandato y esta vía ha quedado como siempre. Vamos a decir que esta vía tiene más de 50 años que está abandonada y como usted ha visto con la polvadera. Vamos a acercar nuestras cámaras para que usted pueda ver todos los desechos de personas inescrupulosas que han venido y han arrojado en este sector la basura. El trabajo es bastante fuerte, sabemos que el señor Sergio Baigorria está recién tomando posesión a la nueva gestión municipal, tiene mucho trabajo que realizar, pero parece ser que las ganas que él tiene va a poder más que la desidia de las personas que arrojan basura donde les complaca las ganas. Ustedes pueden ver llantas, hasta sanitarios, partes de equipos electrónicos como la tapa de un televisor, alambre, malezas, hay escombros. Y esto hay que llamar la atención a toda la población que no venga a arrojar la basura en estos lugares que, aparte que están abandonados, pues afean la ciudad. El llamado para el señor alcalde de tomar también cartas en el asunto para ver cómo se puede hacer que las personas no vengan a botar su desecho de basura a este sector y contribuir a la contaminación del medio ambiente. Desde aquí, desde la entrada de Huascata, en las cámaras de Láser Mic TV Canal 3, le reportó para ustedes Daniel Raúl Abarca.